Construir embarcaciones que surquen las desafiantes tempestades del mar es todo un proceso que requiere de paciencia, precisión y destreza. Esto lo saben las personas que elaboran en los astilleros de Mazatlán, espacios donde los barcos de papel se convierten en colosos de hierro. En Mazatlán son siete astilleros que construyen embarcaciones principalmente para la pesca. El astillero maresca posee 27,000 metros cuadrados y casi 900 metros de muelles. Es un recinto que ha construido 773 barcos desde 1940 hasta la fecha. El proceso para elaborar un barco atunero o camaronero necesita de una planeación minuciosa teniendo en cuenta el diseño, la ingeniería, la fabricación, el corte de placas, el ensamble del equipo eléctrico, electrónico y el pintado tanto del exterior como del interior de la embarcación. Para que finalmente se realicen las pruebas para por fin poner el barco a navegar. Este año se construyeron dos barcos camaroneros, pero el astillero cuenta con la capacidad de producir un promedio de 16 barcos al año.